Estamos de vuelta con Mada Familia Querida, hemos disfrutado de lo refrescante, sabroso del agua, de la piscina, del sonido de las guacamayas, de la naturaleza y por supuesto de la vitamina del sol, deliciosa, pero lo hemos hecho con prudencia, con responsabilidad para poder cuidar nuestra piel, es por eso que tenemos a nuestra dermatóloga hoy invitada aquí en Tucacas, ella es Dulce Cánchica, para poder hablar de los cuidados de la piel en estos días tan importante, porque sí, hay que pasarla bien, pero con responsabilidad. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Alejandro, muchísimas gracias por la invitación y claro que sí, el sol es nuestro gran aliado, de hecho gracias a él mantenemos la vida en el planeta, pero hay que cuidarnos mucho porque si bien favorece que estemos acá, también la radiación ultravioleta tiene efectos negativos o nocivos sobre nuestra piel y eso al final va a incidir por completo en nuestra salud, así que como lo has dicho hay que hacerlo con responsabilidad. Debería haber un tiempo en el que podríamos pensar que es prudente llevar sol, es decir, mira, no te deberías exceder de tanto tiempo, tantos minutos o incluso tantas horas, tú nos dirás como especialista. Ok, siempre que nos vamos a exponer al sol, a la hora que sea, hay que tener protector solar, si bien hay horas durante el día donde el efecto de la radiación ultravioleta es mayor o es más severo, como por ejemplo la hora del mediodía, entre las 11 y media y 2 de la tarde aproximadamente, pero en cualquier momento que nos vayamos a exponer al sol, hay que usar protector solar porque los rayos ultravioleta A y B alcanzan pues la tierra y van a penetrar a través de nuestra epidermis, causando mucho daño, no solamente la aparición de manchas, melasma, sino también el cáncer de piel en cualquiera de sus tipos. Es importante hablar de cómo proteger la piel y cómo prepararse para la exposición al sol. Ahora, una vez teniendo este bloqueador solar, él pierde el efecto al cabo de tanto tiempo de exposición, por ejemplo, ¿hay que volver a aplicarse? Hay que reaplicar cada 2 horas luego posterior a la inmersión, es decir, si estamos en la playa, nos aplicamos el protector solar, vamos, nos bañamos, al salir debemos secarnos y volver a aplicar el protector solar. Si no nos hemos metido al agua, no hemos hecho inmersión aún, igual, no salimos o estamos afuera en la arena, debemos aplicar cada 2 horas para garantizar realmente la protección solar. Ok, ¿un tiempo prolongado al sol podría afectarnos de alguna manera? Es decir, a ver, fui a la playa, pero en la playa estuve 4 horas, 5 horas, debería estar esas 5 horas en el sol o debería buscar algún lugar donde pudiera cubrirme y si realmente eso puede funcionar, porque entiendo y dicen también que el reflejo de la arena nos quema también, ¿no? Podría. Sí, es algo que se llama reflexión, inclusive eso pasa también en la nieve y por eso a veces las personas que viven en climas fríos creen que como hace frío me quemo menos, pues no, porque esa reflexión del sol en la nieve hace inclusive igual de daño que exponernos directamente a la radiación ultravioleta. Entonces es lo que se habla de utilizar medios físicos, como cuáles, por ejemplo, usar sombreros, tratar de estar en áreas de sombra como debajo de una choza, debajo de una sombrilla donde esté la sombra de los árboles, usar lentes de sol, también esto nos va a ayudar a protegernos del sol, además de usar el protector solar. ¿Qué es importante? Que el protector solar sea de amplio espectro, que tenga protección contra radiación ultravioleta tipo A, tipo B y bueno, actualmente también protección solar inteligente que nos ayuda con la polución o el envejecimiento que causa la exposición a la luz azul. Correcto, correcto, también, bueno, esto es una entrevista que nos va a ayudar previo a la exposición al sol, pero luego también, luego de la exposición, ¿qué deberíamos hacer con nuestra piel? Una vez ya tuvimos un tiempo prolongado, ya estamos un poco tostaditos por todo ese sol que hemos llevado, ¿cómo cuidarla posterior al día de piscina o de playa? Bien, el cuidado posterior es muy importante, sin embargo, lo que hagamos durante la exposición también, debemos mantenernos hidratados. Si normalmente debemos consumir 2 a 3 litros de agua al día, si estamos en un día de playa o en un día de exposición solar, practicando algún deporte, debemos mantener la hidratación. Esto es extremadamente importante, también consumir frutas que sean muy ricas en agua, como por ejemplo la patilla, la piña, esto nos va a ayudar también a mantenernos hidratados y que no tengamos tantos efectos secundarios posteriormente. Además de esto, posterior a estar todo este tiempo expuesto al sol, es importante hidratar la piel. Bien sea que estemos en piscina, hay que tratar de enjuagar muy bien toda el agua, bien sea el agua salada o el agua de piscina, secar muy bien la piel e hidratar. ¿Con qué la vamos a hidratar? Lo ideal es no usar productos o cremas que sean cosméticas, sino usar emolientes, que son productos que tienen pH muy similares a los de la piel y van a garantizar que haya hidratación, que haya retención de agua, esto me va a ayudar a humectar la piel y pues va a prevenir o a disminuir la aparición de quemaduras, en dado caso de que haya habido exceso de exposición. Sí, muchísimas gracias. Probablemente van a abrir las redes sociales, Instagram y van a encontrar un post donde dice, hazte un zumo o un juguito de zanahoria para mantener ese bronceado. ¿Mito o realidad? O si hay algo que a través de la alimentación puede ayudar a mantener o potenciar un bronceado. ¿Eso es un mito o una realidad? Claro, lo que pasa es que alimentos como la vitamina A, que es color naranja y como el mango, que es color amarillo y también la ullama, son ricos en beta-carotenos. Y bueno, los beta-carotenos tienden a dar cierto pigmento a la piel, pero no es que van a broncear la piel. Ok, ¿frotar este tipo de alimentos en la piel, utilizarlos como de alguna forma crema recomendado o es mejor mantenerlos un poco más lejos, más bien? No, siempre todo lo que sea bronceadores, nunca escucharás un dermatólogo decir que lo va a recomendar, bien sea natural o hecho artificial en un laboratorio. Tener en cuenta también que cuando usamos alguna planta o algún vegetal, algún producto casero que nos vayamos a colocar en piel puede agredirla, porque el pH de la piel es 5.5 y no estamos conscientes de cuál es el pH o cuáles son los verdaderos componentes que tiene ese alimento que nos estamos aplicando en piel, como en el caso de la zanahoria y esto podría más bien causar algún tipo de dermatitis alérgica o dermatitis de contacto. Vale, es importante destacar esto. Algunas recomendaciones finales, algo que acotar, que yo creo que es importante que todo quede bastante claro. Si la persona decidió hoy salir a la playa, bueno ya tiene tus recomendaciones, ¿qué podríamos decirles? Ok, por favor no olviden su sombrero, gorra, el protector solar que no lo deben olvidar, tratar de estar en la sombra, mantenerse bien, hidratados siempre, siempre que vayan a un día de playa o a un día de piscina y además de esto, posterior a este día de disfrute, traten de no usar jabones cosméticos tampoco. Es muy común en Venezuela y bastante usado el jabón azul, pues todos lo conocemos, pero es una sustancia bastante alcalina que barre con toda la capa protectora de la piel y nos deja indefensos ante los microorganismos, no solo procesos infecciosos sino también alérgicos. Entonces usar jabones que tengan pH muy similares al pH de la piel que es 5.5 y hidratar, hidratar. Siempre usar emolientes que sean dermatológicamente probados, eso lo vamos a ver siempre a leer la etiqueta de los productos, esto es importante y si no tiene conservantes y parabenos, mejor aún. Muchísimas gracias, Dulce Cánchica con nosotros, ella es dermatólogo, bueno, especialista de la piel, con estas recomendaciones, tus redes sociales rápidamente para poder tenerles información. Claro, mi Instagram, arroba dermacánchica. Bueno, ahí lo tienen para que puedan también buscar muchas más recomendaciones y consejos a través de esta red social, arroba las tizanas que ven, las redes sociales también de nuestra casa, de esta casa para todos ustedes. Vamos a hacer una pausa, lo que pasa es que yo veo la piscina y ahí me quiero prometer, yo tengo ansiedad por eso, así que voy a darme un chapuzón en los pies para refrescarme de este calor sabroso que estamos viviendo y ya venimos con mucho más.